¿Qué es el perfumista? Para mí ser perfumista significa pasión y trabajo. Crear un perfume es siempre un gran reto. Es un gran reto y es una tarea difícil, frustrante incluso. Tienes que hacer un montón de pruebas, un montón de errores, pero una vez consigues tu objetivo es súper gratificante, lo que mantiene tu pasión viva. Gracias por ver el video.